Y es que tu boca y mi boca combinan de piel Como una droga y que engancha y me pone al revés Mira que nos queda poco tiempo, creo que yo solo de actuar Si tú supieras lo que por ti siento, parece de peli romántica Ojalá fueras más valiente La teoría está más que clara mi niña, pero en la práctica no puedo Me vuelvo torpe y medio lento La teoría es que esta noche debería Tirarme de cabeza pa' tu boca, volverte loca Y quitarnos la ropa pa' acabar perreando en hola Whisky con hielo pa' quitar los miedos Echarle huevos y pasar la noche enganchadito de tus besos Después de darle tantas vueltas, tantas que perdí la cuenta Me planta en tu puerta pa' decirte que mi coro está que revienta Desde que te vi en la fiesta mi cabeza piensa En que tu boca y mi boca combinan de piel Como una droga que engancha y me pone al revés En que tu boca y mi boca combinan de piel Como una droga que engancha y me pone al revés Tirarme de cabeza pa' tu boca, volverte loca Quitando la ropa pa' acabar perreando en hola Whisky con hielo pa' quitar los miedos Echarle huevos y pasar la noche enganchadito de tus besos Tirarme de cabeza pa' tu boca, volverte loca Y quitando la ropa pa' acabar perreando en hola Whisky con hielo pa' quitar los miedos Echarle huevos y pasar la noche enganchadito de tus besos Mi boca y mi boca combinan de piel Como una droga que engancha y me pone al revés No te jubel, no te jubel Gracias por ver el video